También desde Estudios, Carlos Troches y los compañeros, con relación al tema de Uber Intendente y en cuanto a los incidentes que se registraron también con los taxistas, ¿hay ya un proyecto, una mesa de diálogo que va a ofrecer la municipalidad para tratar de evitar estos casos? Sí, le explico rápidamente, es importante este tema porque estuvo muy fuerte en las redes sociales. Este incidente que ocurrió el viernes lamentamos profundamente, hemos hecho el trabajo correspondiente, comunicación a la comisaría 15, participación de fiscalía, intervención de PMT hasta poder resolver eso un par de horas después de iniciado el suceso. Ahí también se convocó a Policía Nacional porque había un problema de orden público, ya corresponde a la policía la actuación. ¿Qué hicimos nosotros? El 3 de diciembre de 2018 remitimos a la Junta Municipal los antecedentes de esta situación que ya no es nueva. La Junta Municipal puso esto a consideración de la Comisión de Legislación. La Comisión de Legislación envió un proyecto el 20 de junio de este año a la Comisión de Tránsito y Transporte Público y nos dicen que en 15 o 20 días podríamos tener ya un proyecto de ordenanza a tratarse en la Junta. Eso es fundamental para regular esta actividad en Asunción. Si no tenemos ley, no tenemos base sustentable para poder actuar sobre el tema. Pero también yo convocaría a otros estamentos. El Parlamento Nacional tiene que pronunciarse porque el problema no termina en calle Última. Continúa en San Lorenzo, en Luque, en Capiatá, en Fernando de la Mora, hasta en Granación y Ciudad del Este. Entonces, si vamos a ser realistas, hay que legislarlo de manera también que sea para toda la República del Paraguay. Y por último, el Vice Ministerio del Transporte también tiene que ayudarnos. Nosotros ya fuimos a hablar con el señor Brito un par de veces. Creo que no es bueno que todos miremos para otro lado. Tenemos que mirar problemas de fondo. Hay problemas concretos. Ojalá que no se vuelva la violencia. Hubo otro incidente aislado en la ciudad. Rogamos también que la policía nos ayude. Ya pedimos protección, sobre todo en el terminal de ómnibus. El director del terminal ya explicó que eso no es de uso exclusivo de nadie. Que simplemente hay lugares asignados para cada tarea. Pero, fundamentalmente, nos falta legislación. Estamos en un vacío legal muy peligroso que puede generar más incidentes en el futuro. ¿Ellos tributan o no en el municipio internet? Bueno, en el caso de los taxis, sí tienen un sistema de todos conocidos donde se paga por las paradas de compañía. Y tienen dos inspecciones vehiculares anuales obligatorias que tienen una serie de requisitos. En el caso de Uber y de Mug todavía no, porque no existe legislación. Algunos dicen aplicar lo que hay o aplicar las leyes nacionales. Puede ser. Pero no hay mucha experiencia en el tema. Esto está pasando en el mundo entero. No hay que también pensar que a Paraguay no más le pasa esto. Está pasando en las grandes ciudades del mundo. En Seúl vimos el otro día una situación muy complicada. Ni qué decir. Todos saben que va a Buenos Aires. Sabe que el chofer de Uber te pide que vaya adelante. Porque si no va a tener problemas. En Chile hubo incidentes hasta con armas de fuego. Aquí hay que ser realistas. Esto tenemos que tomar el toro por las astas, ser valientes, legislar, escribir, promulgar y cumplir la ley. Si no tenemos estos instrumentos vamos a seguir en una especie de discusión bizantina en la cual buscamos culpables. Y eso no le beneficia a nadie. Yo no estoy en contra de Uber al contrario. Creo que hay que ayornarse. Creo que hay que entender el progreso de las relaciones inclusive entre los seres humanos y los servicios que necesitan. Pero también creo que todos tenemos que someternos al arbitrio de la ley. Todos tenemos que someternos a la rigurosidad de un marco legal que nos garantiza a todos un trabajo decente. Y sobre todo al usuario también un servicio responsable. Carlos, ¿alguna pregunta para el intendente? Sí, le hago yo una consulta. Por el auricular una sola pregunta nada más para dejar bien en claro el tema de... Intendente, que va a saludar, Carlos Troche. Hola, Carlos. Hola, intendente. ¿Cómo te va? Se me fue mi señal. Ahora sí. De hecho, ayer ya el director de la terminal de Unibus dejó bien clara la postura también diciendo que es de uso público la terminal de Unibus y que no hay ninguna exclusividad al respecto. Pero es importante aclarar más que nada, yo como usuario, si llego a la terminal de una de las funciones y solicito un servicio a través de una de las aplicaciones, ¿qué garantías tengo yo al respecto? En ese sentido, vos, intendente de Asunción, decís de que no es exclusividad absoluta de los taxistas trabajar allí y cualquiera puede, de estas aplicaciones, levantar o llevar pasajeros a la terminal de Unibus. Los taxistas tienen su ubicación asignada, por la cual también pagan un canon. En ese lugar, obviamente, ellos tienen exclusividad, pero en el resto del predio no hay ningún contrato de exclusividad para nadie. Por lo tanto, es de libre circulación. Lo que ocurrió el viernes tuvo que ver con eso, con impedir la libre circulación, lo cual ya configura un problema de orden público. Por eso es que intervino la Policía Nacional y también intervino la Fiscalía General de la República. Excelente, Mario. Y urgimos a las distintas instituciones, como decías vos, el Toro por las Astas, que haya una legislación tanto para Asunción, Junta Municipal y una ley a través del Congreso para toda la República, porque en Ciudad Este hubo una tremenda golpiza. Lo molieron a golpe al chofer de Uber o de MUF allí en la capital de Alto Paraná. Y esto, ojalá, no termine en tragedia, porque sabemos perfectamente, sin desmeritar, la velicosidad a veces del enjambre amarillo, que actúan así justamente en patota. Y bueno, ya hubo incidentes. La retención ilegal de una persona por más de cuatro horas, usuario del servicio, que tuvo retenido. Eso es privación de libertad. Eso es un hecho criminal. Es un hecho punible, aparte del ataque y la agresión física. Es así. Yo estoy en contra de toda forma de violencia. Jamás vamos a apoyar ni permitir eso de la municipalidad. Pero cuando ya comenzamos a tocar ese tipo de temas, sí es necesario que intervengan decididamente las autoridades nacionales encargadas de la seguridad, de hacer policía nacional. Y reiterar el pedido de buscar una legislación que ya pueda abarcar todo el territorio. Porque el que hace un servicio en Asunción va a terminar yéndose a Fernando, o va a terminar yéndose a Lambaré. Y de nada va a valer que legislemos acá, y después no tengamos ningún tipo de marco legal para el resto del país. Nosotros igual vamos a hacer nuestra parte. La Junta está trabajando. Hay una Comisión de Tránsito y Transporte Público que nos va a enviar seguramente una propuesta. Yo voy a acatar lo que diga esa Junta. Eso también quiero que se entienda. No voy a vetar algo que la Junta, que es un colegiado de 24 concejales, puede decidir. Tiene que ser así. Pero necesitamos que lo haga. Ya pasaron seis meses desde el comienzo de este diálogo. Creo que ya es un buen tiempo para tener un marco legal apropiado, por lo menos para Asunción, y que ojalá siga para todo el resto del país. Ojalá que así sea. Gracias, Mario. Parece que estás con frío, dice Claudio. Acá tenemos chipa y cocido cuando quieras. Gracias. Gracias a usted, un abrazo grande al equipo y fuerza como siempre. Gracias, gracias. Bueno, aprovechando lo de Mario, él está escuchando, ahora viene Edwin. Hoy es el cumpleaños de nuestro presidente, de Marco. ¿Trobato? Sí, claro. Feliz cumpleaños para el que vio presidente de la Olimpia. Sí. Muy bien. Te invita a la fiesta. Claro, siempre lo hace. Usted se arrista, pues entonces no entro en nuestro fútbol. No, no crea, ¿eh? No crea, ¿eh? Sí, imagina. Mario está sonriente ahí, ¿eh? Mira que he compartido varios asados ahí. Sí. Hablando de fútbol sobre todo. Ferreiro, gran olimpista. Bueno, ¿quién gana hoy, Ferreiro? Yo sé que usted tiene su carazoncito, Río Platense. Pero, a ver, ¿quién gana hoy? Yo soy medio curepí y creo que Messi hoy se lleva la noche. Ah, bueno. Ok, no más preguntas. Bueno, un abrazo, Ferreiro. Gracias, gracias, ¿eh? Gracias también a Natanel Cáceres. Bueno.